3, 2, 1 Ah, pero ahorita que ya esté la sede aquí en el mosillo, vengate a llegar las cosas. Ok. Me pepían ahí, mira. Me toco a leer una salida en los camiones para que me toque. ¿Es que lo voy a tener que entrar yo también? ¿Voy a poner mi Switch o qué? Muy buen combito, el pinta abajo junto con el 6G. Acabó. Ganó mi vida con 2-0. Alguien vaya y regrese a jalear en el baño porque ya se está preocupando aquí. No. 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 ¡Uy! Quiso irse por todo ahí, ¿eh? ¡Oh, bien! ¡Oh, qué buena! ¡Qué bien, eh, Raja! ¿Cómo eso que aprendiste a jugar tanto, güey? Sí, güey. ¿Sí? Sí, güey. El ver del... ¡Uah! ¡Estaba bueno, güey! ¡Uah! ¡Y por poquito ese espacio se terminó, eh! ¡Estaba bien, güey! Para poder volver, el rapicina y... ¡Se pusiste, güey! Ya, ya llegó a jalear, ya. Viene tomado, viene... ¡No! ¡Vuelvo!